Quiero que sepas Quiero que sepas que yo reclosto Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo creerme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reclosto Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Que si no hay cariño, que no haya rencores Que si no hay cariño, que no haya rencores Que si no hay cariño, que no haya rencores Que si no hay cariño, que no haya rencores Que si no hay cariño, que no hay cariño Que si no hay cariño, que no hay cariño Que si no hay cariño, que no hay cariño Que si no hay cariño, que no hay cariño Que si no hay cariño, que no hay cariño